cuántos cigarrillos hay aquí? 500 mil aproximadamente 500 y algo increíble mira el torpedo, el torpedo tienes arriba y tienes aquí también eso está, aquí tiene que estar con temperatura y humedad controlado, la máquina del frío está 24 horas prendido cuando llega una temperatura de 19 grados se prende, cuando llega a 15 se apaga, siempre está continuamente así como un hospital, están bien cuidados, eso son para echarle vapor de agua para subir la humedad increíble aquí ahora estamos en un 20% de temperatura, ahí se debe estar casi prendiendo la máquina y el porciento de humedad un 55, normalmente siempre hay que tenerlo en 60, 70, dependiendo del calor mucho trabajo realmente ustedes que llevan el tabaco es como el vino, tienes que el proceso es el mismo, porque estos cigarros lo mínimo que tienen son tres y cuatro años que se hicieron 3, 4 años antes y aquí hay cigarros de 7, 8 años increíble y normalmente un tabaco dura por ejemplo este se hizo en el 2010, en el 8 del 8 del 17 el 17 wow casi 3 años y medio 18 18, 18 y arriba ahí del 16 del 17 sí, la mayoría porque eso se va vendiendo y después también hay otra cosa que depende el tipo de hoja que trabaja sí pero nosotros no trabajamos con hoja que tenga mínimo año y medio que se recogió la cosecha el tabaco tiene que fermentar este es el que te enseñé yo allí sí de 60 de gordo ok cada cigarro tiene su nombre y está registrado y conectado yo creo que ustedes que tienen mejor producto mucho producto diferente, ¿cierto? sí, hay esa variedad que tuviste ahí en el catálogo que tuviste sí esos son torpedos se llaman torpedos el cigarro se va en la fortaleza que tiene esos son los oscuros oscuros, ¿cierto? sí, dark y el cigarro tiene que estar totalmente hidratado el cigarro lleno sí, totalmente seco pero no seco, al contrario con la humedad que tiene que tener el cigarro seco no tira bien y pierde sabor al humedad el humedad importante tener un humedad controlado increíble gracias Gracias.